Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed Underground Quiero deciros que en el episodio de hoy, este coche, este S2000, le vamos a sustituir por el Akura Porque no se, no me da esa sensación de agarre que me da la Akura Me parece un coche que agarra bastante más, más estable a la carretera Y aparte que las carreras cada día son un poquito más difíciles Vuela sobre el puente elevadizo, vale, carrera 72 de 111 No la pices al saltar el puente elevadizo Porque el último coche de cada vuelta queda eliminado, vale Entramos en la carrera Ojalá se me dé bastante, bastante bien Bueno, un Eclipse, una Impreza y otro Eclipse Vale, tenemos tres rivales, un poquito, vaya salida más golpeada Eh, un poquito, bastante complicado Menos mal que me he traído la Akura Que confío muchísimo en este coche De hecho es que el agarre es impresionante de la Akura El S2000 va bien, pero No sé, le sigue faltando un poquito Un poquito de agarre Vamos a ir Vale, vamos hacia el barrio chino Vale, la he liado bastante en esta curva Normal que el Subaru me adelante a toda velocidad Bueno, queda mucha carrera y no vamos último Ya sabéis que esto es una eliminatoria El último que llega, directamente Se va para su casa No, 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 no No Tío, vaya salto más mal Ahora por narices tengo que adelantar a uno Vale, se le ha pegado su barro Bueno, nos queda un XS justamente por la parte delantera A ver si le podemos adelantar Bueno, a ver si le podemos adelantar No, debemos adelantar No en esta vuelta, pero en la siguiente tenemos que ir primero Y aquí no dejarnos adelantar por el empresa No puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, me obliga, me obliga a gastar todo el nitro No, 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 no Bueno, el Subaru creo que ha quedado eliminado Eh, 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 eh Como ha tomado esa curva el XS que dices A ver, ¿viste como ha tomado esa curva el XS? Bueno, esto se va a batir, lo que hay que decir en media vuelta Si no le adelanto, pierdo Vale, 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 vale Le damos rebujo Vamos A ver si terminamos en esta posición Y en el salto no tenemos problemas Ya habéis visto que Justamente en el primer salto Hemos tenido ahí un vuelco Es un poco extraño tener ahí un vuelco Pero lo hemos tenido Y nos llevamos la carrera Ha sido carrera tensa, eh Vale, continuamos A ver ¿Qué más podemos hacer? A ver, derrapes Prisar de última hora Esta noche hay mucho tráfico En las calles Y ganas Te habrá merecido Uh, te habrás merecido El quinto puesto Vamos a por él Pues ya os digo Estoy súper contento con la serie Es muy buena Y Need for Speed Siempre le da ese toque de emoción A A la velocidad Al tema de las carreras A las carreras urbanas Y está genial Me la he jugado, eh Me la he jugado Uh, no vuelques No vuelques, no vuelques Por favor Me la falta poco, eh Creo que el ataque No le voy a pillar mucho Bueno, de momento voy bastante rápido por aquí Está en la zona de obras Vale, tenía que haber cogido el atajo No puede ser Menos mal que se ha chocado conmigo Y ha perdido mucha velocidad Pero qué haces Por favor Por favor, qué es lo que ha pasado Bueno, lo tengo bastante difícil para ganar Pero no me río Vale, esto es zona nueva para mí Aquí no he corrido todavía Vale, le he seguido Me parece que va a ser buena No, el tío Pero por favor ¿Cómo tener así? De repente Imposible seguirle Imposible, imposible Está tomando la curva Muy, muy, muy rápido Bueno, pues hemos perdido Por un pequeño accidente Ahí en el tema de los árboles Vamos a reintentarla Porque me parece una carrera muy buena Vale, a ver si la consigo ahora Paso del atajo Ya sabéis que el atajo Antes casi cuerpo Vale, y ahora le voy a hundir el pie de la aceleradora Pongo Me ha parecido ver un cuono Volar Una valla o algo Volar por el No sé Por el cielo Luego lo tendré que revisar en el vídeo Porque me ha parecido Vale, otra vez no pilló el atajo Bien, no tenemos problemas En esta curva Que es donde la he guiado antes Vale, entramos en la zona del polífono Lo que os digo Esta zona no me la conozco mucho Es que no me la conozco básicamente nada Voy a pillar en el mismo de antes Ya ha sido por aquí Vale, por muy rápido que vengan Yo creo que no me podrían coger ya Bueno, me han costado dos intentos Pero la hemos conseguido Bien, tenemos las pistas Vale, necesitamos saber Que carreras tenemos Tenemos un circuito de cinco vueltas Y una de derrape Vamos a hacer el de derrape Ya sé que para derrape Debería de cambiar a un coche De tracción trasera Como el S2000 O así Pero, no sé Me apaño bien con este Que es tracción delantera Y... Y lo puedo conseguir fácil Lo primero es coger un poquito de velocidad Y ahora ya sí Vamos a ponerlo juntos Nada, muy mal ahí A ver si lo podemos hacer mejor por aquí De momento las puntuaciones Muy, muy igualadas Vale, ahí un derrape genial Vale, de momento vamos primero Estamos compitiendo contra... Ha parecido ver ahí un RX-5 A ver si lo puedo volver a ver Vale, enlazamos Buena, buenísima Vuala, vaya hostia Bueno, mi objetivo ya sabéis Que es hacer la mejor puntuación posible No siempre puedo hacer los mejores derrapes Pero se intenta Vale, yo creo que no me ganan ya Estamos contra un Sentra Un Mazda RX-7 Ese todavía no ha competido contra él Creo que es el circuito Bueno, pues todavía veo... Vale Vale, tenemos el Mazda Bueno, este coche ya sabéis que a mí me encanta El RX-7 me parece siempre uno de los mejores coches de... De Mazda El RX-8 está bien Pero el RX-7 es una pasada Aquí le tenemos Uh, velocidad al máximo Cuidado que esto está muy bien Y el coche no está en fase 3 todavía Al 100% Vale Carrera número 75 Eh, Quincho Adivina qué Vives de milagro Pero eso no va a durar mucho Vale, vamos a por él Son 111 carreras Y ya os digo Vamos impresionantemente bien Vale, veo un Celica Un MX-5 Y un Supra El Supra puede ser el problema Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad la cura como sale Es que la cura tiene el mejor paso Con Pumba No puede ser, tío Justamente la traslada que yo voy a coger Tiene que haber un coche Vale, me he quedado sin nitro en la primera vuelta Tiene que haber un problema bastante grave Con ese vehículo Vale, el Supra tampoco El paso de cura ahí en la En el tema de la arena Va muy bien Y tenemos la cura detrás Vale, nos colocamos en primera posición Bueno, una de las cosas que sí Digo, el sonido del motor de este RX-7 No corresponde a la realidad No se parece en nada Va, tío Es que Y cerrándome mucho Consigo pasar bien la curva No me lo creo Vale, voy a apartar la primera posición Seguro Bueno, parece que no Parece que la mantengo Si tuviera nitro en el Esta recta Yo lo digo Lo pedía todo Pero es que no No tengo No tengo nada Lo único que puedo hacer Es conducir bien Procurar no tener accidentes Y... Y nada Y sacarle metro a metro Y nada Y nada Bueno, estamos a media vuelta y mirad que rápido tiene ese coche Pensé que la liaba al final Menos mal que lo he conseguido Vale, vinilo exclusivo Un Nissan 350Z, tenemos que probarle Este Mazda no suena realmente a lo que debería de sonar Un Mazda Vale, tenemos velocidad, aceleración No, perdemos un poquito de aceleración Bueno, hay que probarle Aunque sea solamente una carrera Vale, dra Justamente lo que necesito aceleración Venga, vamos a intentarlo ¿Pero es que llevas una pata de conejo? Pues te va a hacer falta porque llevo un pura sangre debajo del capó Ya me contarás que tal huele mi tubo de escape Vale Una cosita No me he fijado pero creo que no hay ningún Ford Mustang Ni ningún coche americano Hay coches americanos, huele a cura Pero realmente es japonés No sé Que no se cruza nadie Increíble Os juro Que las carreras detrás Están preparadas para que te estrelles contra algo que se cruza Os lo juro No hemos tenido la mejor sanidad Muy buena sanidad Hacemos nitro Uh, ese salto Bueno, hemos ganado Yo lo digo La dificultad de las carretes Se te acaba la suerte Yo estoy gafado Me parece que voy a ver los toros desde la barrera Yo os digo Yo creo que las carreras detrás Es totalmente suerte Para poderlas pasar A ver Tenemos Juecito de Samantha Tu coche empieza a molar Y va a molar todavía más Si ganas la próxima prueba Vale, aceptamos Bueno, tenemos que hacer No sé cómo va este coche Lo que es tomando trazadas Pero si veo que este coche no puede Pillamos a la cura Y lo conseguimos Vale, 2.14 De tiempo Y por cierto Este sí suena Un Nissan 350Z Vale, ahí a la salida Ha rebotado la suspensión Vale, no he cogido La mejor trazada Pero bueno Tampoco es mala A ver si llegamos a una recta O algún sitio Donde pueda meter Micro Uh, se ha puesto a hacer drift No me ha terminado de convencer Porque en una carrera Eso es muy malo Para el tema de drift Están muy bien Pero En una carrera Que un coche Que pierda agarre Puede ser un problema Y bastante grave No sé yo si lo vamos a conseguir Está muy ajustado No sé yo, eh Muy, muy ajustado Trece segundos Paso del atajo Siete ¿A que me quedo por un segundo? ¿No así? Por un segundo Tío Ha sido un segundo A ver Bueno, no me ha dado tiempo A leerlo Pero ha sido sobre un segundo Vale, lo podemos conseguir Si voy más rápido En las primeras formas Me pierdo un poquito de gris Eso no me mola Necesito que el coche Vaya 100% Agarrado al suelo Ahora sí Ahora pillamos el lado bueno Es ahí Y por aquí No Malísimo, tío Reiniciamos Porque no nos da tiempo Ya sabéis Que esto va súper ajustado Esa zona de ahí Es muy piqueter A ver ahora Bueno, tercer intento Si veo que no lo consigo en este Cambio a la cura, eh Mierda, agarre Vale, vamos a tirar reto por aquí Vale, tenemos que Todo lo que podamos Por esta Por esta zona Vale, esa curva la he tomado Muy rápida Pillamos el atajo Vale, de momento Vamos bien por aquí Tenemos 47 Yo creo que sí Nos da tiempo Porque antes Íbamos a 45 segundos Pues sí En esa zona Increíble, tío Cambio a la cura No puedo con este coche No puedo Lo siento, chicos Pero es la primera vez Que necesito cambiar de coche Para finalizar una carrera ¿Dónde está la cura? Aquí está Más velocidad Más agarre Bueno, volvemos a entrar En difícil Lo he cambiado Porque es que me pierde tracción De atrás Justamente Ahí en las columnas He intentado meterme Entre las dos columnas Y me ha perdido un poquito De tracción Y ha hecho ¡Pah! Digo, pues nada Tío, si no se puede No se puede Hay coches y coches Es lo que Lo que tiene Mi por el fin Cada 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 pellizno Es un mundo Y Y te tienes que buscar El que mejor se adapte a ti Mirad este Cómo va a tomar esta curva El otro me perdía green Mira Sin perder Nada de green Vale, hemos tenido un pequeño golpe Y dejamos solucionarlo Con un poco de nitro Y ahora recuperaremos Tomando traza Vuelvo a repetir Para mí el mejor El mejor coche De De todo juego De momento Es este He probado muchos He probado Una barbaridad Yo creo que todos Y El que mejor Funciona Sigo diciéndolo Es el Honda Civic Y el Akura Es que mira La barbaridad Es a lo que Cortamos esto A 2.40 Es increíble Vale, nitro gastado Vamos rápido Por aquí Es lo que lo digo El paso de trazada De este coche Es De lo mejorcito Que hay Y no está a tope Que todavía Le faltan muchas piezas De nivel 3 Bueno, vamos a darle caña Por aquí A ver si podemos ir Rápido En esta curva Y aquí se decide Todo Ya ves 6 segundos Menuda diferencia De la Akura Al 3.50 Vale, tenemos la pista Así se conduce Samantha te deja Que escojas Uno de Vale, alerones A ver Y esto va a sentarle Fenomenal A tu coche Guapísimo Bonito Me quedo con este Vamos a ver Este le queda bien A este coche Pero a lo mejor En otros No le queda bien Vale, le tenemos ¿Cómo vamos? Tenemos un sprint Mira, vamos a conseguir Hacer este sprint Que va a ser La última carrera Es fácil hacer amigo Pero más fácil Perderlo Vale, ¿Quieres probar con Eddie? Dice que tiene que participar En algo más serio Para empezar Prueba con Confié en ti Y ahora Me desafías Nos vemos en la calle Corretino Uh, se ha enfadado, eh Se ha enfadado A ver, lo suyo Si estamos compitiendo Para llegar al número uno Y ella está metida en la lista La tendremos que desafiar, ¿no? Hello Kitty Vale, que trae cuidado Con ese Honda No tiene un pelo De ese Honda Oye, al aerón Le queda guapísimo Al coche Dos setenta Casi dos ochenta No tiene un pelo ¡No tiene cuatro! ¡No tiene cuatro! No, que viene muy rapida Deberia ser mio, eh Ahi esta Bueno, ha costado un poquito pero lo he conseguido Vale, continuamos Vale, ha aparecido un Nissan 350 y misterioso Gris Y no sabré que es Hasta más adelante Lo próximo que haremos será una carrera de drag Ya estamos en la carrera número 79 Y chicos, lo dejamos por aquí en el día de hoy El Acura sigue siendo mi coche Número 1 de momento Y deciros que Me ha desperado mucho lo que es el Lancer El Impreza Eh, no sé Y me ha sorprendido mucho que una Acura sea Eh, un coche tan Tan deportivo Lo que es decir En Need for Speed Así que chicos, si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós